por abajo de la hoja es donde a mi me afecto porque yo estoy pasando porque yo tengo que buscarlo entonces entonces este la rocura pasa la rocura pasa la rocura pasa la rocura pero de repente no no traiganme los problemas no 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 o no no pero ¿Esto te echaría muchas ganas porque el saludo se va a hacer? Ahora no. ¿Y el saludo? ¿Y el saludo? ¿Y el saludo? ¿Y el saludo? No, 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 no. A mí me cuento que trabajó una decisión. A mí me cuento que es un trabajo. El problema es el otro. Le faltó una cosa o dos, por ejemplo. Le faltó una pregunta. Si son diez preguntas, si yo tengo algo, las diez, diez, ya hay nueve. Está incompleto. ¿No? Ah, hay otros. Aquí está. No, 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 no. No hace bien. Si alguien te los conteste, yo le digo, a mí me cuento, porque yo no sé qué es el trabajo. No, no, no sé. Pero si a veces, yo... No cuento porque yo sé que están en la zona. Pero le digo, en la mañana, pero, o no, en la tarde, son cosas que de repente nos escapan sin que no las vanas. Entonces, este... Le digo, como le digo, yo sé que trabajo. pero no, no le meto con él no sé lo dice cuando es que viste pero sí está rojo sí, sí le voy el que trabaja el trabajador le va a leer el examen, ahí estaba ahí está el examen muy mal la calificación entonces ese es el examen se descarga para que se les quede un diámetro de serie no te vi, perdón se la llevan para el botón para que se le deslizan 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 ahora ¿Qué va a dar la solución? Espero que la agrameen. No da la instrucción. No da la instrucción. Lo electrizan. Todos son de producción o de poner pared. Muchos se quieren poner la pregunta y el pared es correcto. No. Es la prevención. ¿Quieres dejarlo? No. No. ¿De qué te va a servir? No. A ver. No. No. ¿Qué es esto? No. ¿Qué tal? No, no, no. 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 Ya que había acabado de dar la instrucción Gracias por ver el video.